En condiciones de insalubridad y hacinamiento que van desde desnutrición hasta abusos de todo tipo, fueron localizados 458 niños, jóvenes y adultos por autoridades federales y estatales en el albergue de la gran familia de Zamora. En rueda de prensa realizada la noche del martes por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, diversas autoridades federales y el Gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, se informó que suman más de 50 las denuncias presentadas ya contra las nueve administradores de este albergue, principalmente Rosa del Carmen Verdusco, Mamá Rosa. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. En Zamora, Michoacán, autoridades del Gobierno Federal y de los sistemas DIF Nacional y del Estado, atienden a los 458 niños que fueron rescatados en el albergue de la gran familia. La directora del DIF estatal calificó la situación de delicada. La situación de los niños es muy difícil. Ustedes pueden percibir el olor, era lo que había allá adentro. Peritos de la Procuraduría General de la República hacen los estudios para determinar las identidades de cada uno de los menores. Brigadas de limpieza continuaron sacando basura, en tanto que los padres de familia siguen esperando que los atiendan para ver caso por caso. Los detenidos esperan que en este día se defina su situación jurídica. La actividad fue en aumento conforme avanzó el día. Con información de Liceo Caballero, informa Coasar TV. La casa hogar La Gran Familia, administrada por Rosa del Carmen Verdusco, mejor conocida como Mamá Rosa, no estaba registrada legalmente, informó Leticia Vázquez Álvarez, presidenta de la Junta de Asistencia Prívada del Gobierno del Estado. Se le hicieron varias invitaciones, múltiples invitaciones, para que viniera a registrarse. Nosotros, aquellas instituciones que no están registradas con la Junta, nosotros no tenemos posibilidad de entrar. El hogar localizado en Zamora, Michoacán, recibió la última invitación en febrero de este año y aún no pasaban los seis meses para que se pasara el caso a las autoridades correspondientes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. Las autoridades federales deberán llegar hasta el fondo de las investigaciones en el caso de la albregue La Gran Familia de Zamora, pero lo inmediato es salvaguardar la integridad de los más de 500 menores que ahí se encontraban, señaló en Morelia la senadora Luisa María Calderón. Hay que actuar de forma inmediata con los niños que están ahí, protegerlos y hay que esperar a que las investigaciones se vayan a fondo. En rueda de prensa, la senadora panista reconoció el problema como muy delicado, aunque destacó que no habrá que adelantar vísperas en grados de participación u omisión hasta que las autoridades federales den a conocer los resultados de las investigaciones. En Michoacán hay 42 casas a hogar en funcionamiento de las 50 registradas en Michoacán. En ellas se encuentran albergados casi 2.000 niños, informó Leticia Vázquez Álvarez, presidenta de la Junta de Asistencia Privada del Gobierno del Estado. De 0 a 14 años tenemos 1.330 en todas las de Michoacán, las que están registradas con la Junta. De 15 a 24 tenemos 476. Ya los demás son adultos mayores. La Junta estará vigilante de estas casas registradas para que no suceda un caso parecido al de la casa hogar La Gran Familia, encabezada por Rosa Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Desesperados por no recibir el pago de la primera quincena de julio, jubilados y pensionados del Estado de Michoacán bloquearon la circulación de la avenida Lázaro Cárdenas a la altura del edificio de la Auditoría Superior de Michoacán. De hecho, nosotros nos pagan dos días antes de la quincena, así como hicimos la propuesta nosotros como unión de jubilados y así se nos ha venido pagando siempre. La quincena pasada ya se nos retrasó un día. Ahora ya debían de habernos pagado desde el viernes. Estos adultos mayores que dieron al Estado desde 15 hasta 50 años de servicio se dijeron indignados por el retraso de este pago que apenas les permite a algunos la sobrevivencia. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Romana Costa Rosales, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, rindió su primer informe de labores 2013-2014. Y eso es lo que hemos hecho, establecer un poquito de disciplina presupuestal. Comento que al año se atienden 3 millones de consultas, 150 mil consultas en el área dental, 38 mil consultas generales y 150 mil hemodiálisis, por lo cual la delegación se fijó como meta que para el año 2016 se convierta en la mejor delegación del país. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo anunció su 12º Encuentro Estatal Interinstitucional de Profesores de Química de Nivel Medio Superior y Superior. Se va a llevar a cabo del 4 al 6 de agosto de este año. En este encuentro lo que buscamos es fomentar el intercambio de experiencias entre los docentes del área de Química de Nivel Medio Superior y Superior. De igual forma se llevará a cabo el 22º Encuentro de Profesores de Matemáticas del 6 al 8 de agosto en el Centro Cultural Universitario. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. Ese 19 y 20 de julio, en la Casa para el Arte y la Cultura Purépecha de Paracho, se llevará a cabo el IX Festival Internacional de Globos de Cantoya, en el que se espera elevar 150 globos de talla media y grande y 200 pequeños durante los días del evento. Esperamos una derrama económica muy importante durante estos dos días, es preciso decirlo, en todos los servicios que se ofrecen esperamos una derrama económica de 3 millones de pesos. El presidente municipal, Nicolás Zalapa Vargas, puntualizó que se espera una afluencia de 13 mil visitantes y de manera paralela al Cantoya Fest, el ayuntamiento pondrá en marcha un festival de pan tradicional. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.